¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo sus comades gracias a nuestro amigo Mufasa Por aquí estaré dejando su tweet en la descripción del video Y también por acá una imagen para que vayan a seguirlo El equipo, como les digo, está conformado por Vigoroth Elite Contraataque, golpe cuerpo, avalancha De cambio seguro tiene a Trevenant, Garra Umbría, Bomba Germen, Bola Sombra Y Deserrador al Poderoso Altaria Drago Aliento, Ataque Aéreo, Fuerza Lunar Ojo gente, que es su cuenta secundaria por lo que estoy viendo en el tweet Es su cuenta secundaria y ojo, que nos está comentando que el inventario lo tiene reducido Absolutamente muy, pero muy pocos poques, muy limitada la cuenta Y solamente agarró un Vigoroth cualquiera Un Altaria, que ojo, es con suerte Imagínense, Altaria con suerte y Trevenant No, 10 de 10 hermanos 10 de 10 realmente El muchacho sabe jugar muy bien Vayan a seguirlo porque muestra sus equipos muy bien Muestra también como sube los poques, los IVs y absolutamente todo Es una locura tremenda, eh Voy a lanzar aquí un Fuerza Lunar Y aquí ya es suficiente, creo yo, eh Creo que es suficiente Dejamos pasar esto por posible escaldar Pero, oh, en directo gente Eso estaba grabado en directo Grabe solamente dos sets en directo Y dije, nah, ya hay video para mañana Así que, 10 de 10 Y seguíamos con la temática De, no sé, que ustedes me digan los equipos O un equipo monotype también Hemos jugado un equipo monotype triple volador normal Y salió un Lantur Y lo logramos ganar Increíble gente, eh Aquí el oponente, a ver Tiene para ganarnos, por supuesto que sí Siempre y cuando ese Griden Lo lleve con el clásico Disparo Lodo, Golpe Cuerpo y Triturar Pero la mayoría de Griden Se lo está llevando actualmente Con el clásico Disparo Lodo Abre Caminos, Golpe Cuerpo Seguramente esto va a ser Abre Caminos, hermano Porque, a ver Hemos ganado esta partida Y creo que sí Era Abre Caminos, hermanos Como les digo 10 de 10, eh Eso indica, gente Que, que ustedes pueden llegar A Rango Leyenda Con el inventario que ustedes tengan Con el almacenamiento O los Pokés limitados que tengan Por ejemplo Vigoroth, Altaria, Trevenant Llegó a Rango Leyenda Pueden utilizar Stonefish Pueden utilizar a cualquier otro Pokémon Con tal de que lo hagan bien Jueguen bien Cuenten los básicos bien 10 de 10 Llegan a Leyenda, hermanos Aquí cobramos la recompensa 10 de 10 también, eh Ojo Vigoroth contra Skarmory Aquí nos vamos a ir a Full Avalanche, hermanitos Como les digo Oh, Wensito ¿Has estado en directo ayer? Por supuesto que sí Hoy también vamos a estar en directo Y ayer sorteamos 2 millones de polvos estelares En Kik, hermano Así que, ojo Ya, actualmente Desde que estoy grabando esto Ya hemos dado a la primera persona Su millón de polvos estelares Seguramente va a estar en directo Corroborando esto Voy a también darles una capturita de pantalla Ahí en directo Para que también se den cuenta Que todo lo que sorteamos Es obviamente real Ready, ready, gente Y ahora Sacamos a Trevenant Oh, Wensito ¿Por qué sacas a Trevenant? Si te va a hacer escudar un ataque aéreo Sí Pero si sacábamos Altaria Igual el pájaro usado Teníamos que escudar Y prefiero, gente Generar energía Con el poderoso Trevenant Por si acaso Atrás tenga Un ¿Qué puede tener gente? Un Mood Boy Como Wishcash Quaxire Swampert Ya que Skarmory Se suele llevar Contra esos Pokémon Y ahora Estamos generando energía El oponente se está quedando Eso me indica gente Que debe tener un Mood Boy atrás Porque si no Hubiera sacado seguramente Cualquier Pokémon Contra Altaria Nos saca un Mood Boy Quaxire Perfecto Ataque aéreo Vamos a darle con todo ¿Por qué ataque aéreo? Wensito Necesitamos lanzar el ataque cargado Lo antes posible Porque el oponente puede llevar Roca afilada Que si se suele llevar con Roca afilada Ahora Tiene que lanzar el Roca afilada Nosotros sacamos a Trevenant Lo farmeamos Lanzamos Bola Sombra Y ganamos la partida Quiso limitarse con el Aquacola Se termina por rendir Era un Roca afilada Y nosotros lo farmeábamos Esa era la jugada gente Ahora Vigoro contra Ferrotor ¿Saben qué gente? ¿Saben qué me di cuenta? En los directos Pues nos distraemos muchísimo gente No nos concentramos en los combates Porque tenemos que estar leyendo El chat de Kik El chat de Youtube Nos distraemos muchísimo realmente Pero, pero, pero El oguencito Encontró la solución hermanos ¿Les voy a decir cuál es la solución? Por supuesto que sí Se va a leer automáticamente Todos los chats Ojo Quien diga alguna grosería O alguna tontería Va a irse directamente Baneado Por supuesto Va a evitar las groserías ¿De acuerdo? Como les digo Lo más importante de todo gente Lo más importantation de todo Es que ya no voy a tener que estar leyendo El chat Sino que lo va a estar Pues mencionando Todo, 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 todo El bot ¿De acuerdo? Solamente sin Kik Por supuesto Pero, pero, pero Para las personas que dicen Oguencito Solamente te dedicas a Kik En Youtube También tenemos una sorpresa gente Hoy día mismo Le vamos a mostrar Voy a traer la sorpresa Recién A unas 2, 3 horas Seguramente voy a tener aquí Lo voy a instalar Y para los de Youtube Por supuesto Que van a tener un regalito Porque los tengo Un poquito abandonados Dicen los muchachos Claro que sí Pero Vamos a darle con todo hermano En Kik 100% Hoy día sorteamos Un millón de polvos estelares más ¿Y por qué dices Oguencito Que te distraen? Por esta razón Bueno, esta razón no La siguiente combate Seguramente va a ser Que realmente la teníamos ganada Quiero que ustedes también vean El combate Y que me digan Oguencito Si la tenías ganada Aquí golpe cuerpo En forma de bait Por supuesto El oponente va a tener que Escudarlo por posible avalancha Muy bien de par del oponente Porque con Tobin Los básicos Llegamos a la avalancha Escudó Esto va a ser nitrocarga Si es osado Que me gane Pero Listo Y ahora sí Dos básicos Y avalancha Daño super eficaz Por su tipo fuego Y por su tipo volador Así que gente Avalancha Lo deja pasar Claro que sí No iba a gastar Sus dos escudos Dice el muchacho Sacamos a Aquí sí o sí Tenemos que sacar A Trevenant Contra Whiskash Sería una muy buena opción Claro que sí Y nos va a lanzar El escaldar No hay ningún problema No hay que ponerle pelos Al muchacho Hay que dejar pasar Absolutamente todo Porque no ha llegado A Ventisca Generamos más energía Incluso Aquí dije Puedo lanzar Bola sombra Pero también puedo hacer Un señor cambiazo Para absorber Ojo Para absorber El latigazo Con nuestro Altaria Todo esto fue grabado En directo hermanos Solamente dos sets Grabamos de este equipo Así que 10 de 10 Y el resto Ya nos dedicamos A trolear un poco Porque ya cumplimos La meta del rango leyenda Y vamos a buscar otra cuenta Que no tenga El rango leyenda Para ver si podemos Subirla en directo A rango leyenda Sería algo Algo bueno Realmente Vamos Esto de aquí Va a ser ataque aéreo No hay ningún problema Y los básicos Como pegan hermanos Es que pega Bastante Pero bastante El tema de los básicos Dejamos pasar esto Porque seguramente Va a ser Trueno No hay ningún problema Y atrás el oponente Tenía a su Whiskash Se da cuenta Que no puede hacer nada Se va a rendir Teníamos doble bomba Germen detrás Contra Revenant Aquí Aquí Es donde estábamos En directo Y dije Vamos Tenemos un buen lead Y nos cambian A Cresselia Ahora si Vamos a leer el chat Porque estamos bien Estamos bien Y ya saben Que personita por ahí Empezó a escribir Y yo dije Vamos a leer su chat Fuerza lunar No hay ningún problema Vamos a generar Bastante energía Para que el oponente Piense que vamos a baitear Con el bomba germen Pero realmente Le vamos a dar Tremendo bolazo Un bol a sombra Daño super eficaz Lo debilitamos Claro que si Y aquí sale Sale Goose Lord No hay problem Veamos Sale Goose Lord Y le metemos tremendo Bola a sombra Que a pesar de ser resistido Por su tipo siniestro Va a ser una vida Considerable Claro que si Bola a sombra Casi la mitad Y aquí gente Sacamos Altaria Aquí por qué Sacas Altaria O sea Estábamos presionando Para dar tap Y presionamos Altaria Hermanos Aquí la partida Se perdió Completamente Hermanos Aquí la partida Se perdió Completamente Porque Aquí sacamos A Vigoroth Y lo terminábamos Por basiquear Atrás tenía Un charge Aguente Que A básicos Nada más A básicos Más Ataque aéreo Lo hubiéramos debilitado Hermanitos Pero bueno Esta partida Está perdida Gente No podemos ganar El charge a bug A dos escudos Le gana A Vigoroth 100% Mire aquí Un golpe cuerpo Así le hayamos conectado El avalancha Gente Igual charge a bug Termina por ganar Esos voltios Cambio Pegan bastante Tijera X Pega bastante Dejamos pasar uno Porque sabemos Que el oponente Tiene dos Y encima Va a lanzar Un ataque cargado Más Y no A básicos Nos tumba A básicos Nos tumba No, no, no F, F, F Fue mala Por eso Por esa razón Voy a instalar El bot Para que pueda Leer los chats Gente Y así Voy a estar Evitándome De estar Volteando la cabeza A la derecha Distrayéndome Los combates Pero Fue divertido ¿Verdad? Fue divertido Claro que si Perrillos Ahora Vigoroth Contra Wishcash Lo que debemos Hacer gente Es Pues intentar Hacer un señor Cambiazo Y absorber Ese escaldar Con nuestro poderoso Altaria Claro que si Y no nos baja Perfecto Si no nos baja El ataque Es un 10 de 10 Ahora los Dragualientos Están pegando Ataque aéreo No sería una buena opción Realmente Mejor Es Fuerza Lunar Porque vamos a tener Un solo tiro Claro que si Fuerza Lunar A ver si también Le podemos bajar El ataque del oponente Y ya vamos a estar Al final del video Gente Gente Les digo Vayan a seguirnos A Kik Voy a dejar Un comentario fijado Con el link De Kik Para que nos vayan A seguir La meta Es 1500 Personas En Kik Seguirnos 1500 Sería algo Extraordinario Tenemos un mes Para poder cumplirlo Yo sé con la ayuda De ustedes Va a ser así Y ojo Apenas lleguemos A las 500 personas Vamos a estar sorteando Pases del GoFest Esperemos que lleguemos Antes de eso Y así poder hacer El tema del sorteo Que ya vieron muchos Como es el sorteo En Kik Es divertido Es dinámico Me gusta Me agrada Y así gente De acuerdo Y bueno Precios Si les gustan los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Hoy en el directo En Kik A eso de las 8pm Hora peruana 7 hora mexicana Ahora si gente Bye bye Chiquitas Me ponen un doble tepo Y empiezo mi parrapada Para demostrarle Estoy una rima de la nada El estilo Como el pico Se conchita de una guapa Muy perfecta La verdad Que sigo en la cuento Dejada El estilo Condimenta la verdad Y el estilo Va perfecta Para mis dos camaradas Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser bala Que quiero contar Sobre el resto de tiempos Si lo vas a argumentar